¿Qué onda amigos? Espero que estén súper súper bien. Bienvenidos a un vídeo más en mi canal. Oigan, he estado recibiendo varios comentarios en los que me preguntan acerca de mi rutina de abdomen. ¿Cómo me preparo antes de grabar los vídeos de la playa? Varios y varias de ustedes tienen esa duda, entonces por eso decidí hacer este vídeo. La verdad es que es algo súper sencillo, son solamente 8 ejercicios de un minuto cada ejercicio. O sea, nos vamos a aventar 8 minutos en total. Cualquiera tiene 8 minutos, no me digan que no. Así que váyanse por sus pants, traigan agua, traigan su mat, porque comenzamos. Nuestro primer ejercicio van a ser abdominales normales, las que todos conocemos, las ya clásicas. Recuerden, aquí solamente no empujar únicamente el cuello. Lo que tenemos que empujar es toda esta área hacia adelante para que se sienta el trabajo en el abdomen. Un minuto. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit, yeah damn ain't that great. Nice. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that pay. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job cashing for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing home runs. I'm hitting and I'll never look back moving on till I get it all. And we all got dreams. We all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? You can do anything. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? How you gonna do it? How you gonna do it? How you gonna do it? segundo ejercicio vamos a estar haciendo una plancha lo que buscamos es que nuestra rodilla derecha toque nuestro codo izquierdo y nuestra rodilla izquierda toque nuestro codo derecho voy a voltar un poco el tapete para que ustedes me puedan ver desde un mejor ángulo y chequen como es que lo hago i guess i look here look there over where am i scared where am i at i gotta make it in this life whatever makes me happy know i'm doing things right sipping in the summer on a goose and spry or find a nightclub for the end of the night oh and we all got dreams we all want things but what you gonna do for it how you gonna move for it what you gonna be and do you believe we can do anything but what you gonna do for it how you gonna move for it what you gonna be i 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siguiente ejercicio, ya que nos encontramos aquí abajo, vamos a hacer abdominales cruzadas. Subimos la pierna derecha a la rodilla izquierda y lo que vamos a buscar es que nuestro codo toque nuestra rodilla derecha. Acomode el lugar, pero que lo toque. Vamos a hacer 30 de cada lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hicimos 33 y logramos un minuto, entonces vámonos al siguiente ejercicio. Exactamente lo mismo, pero del otro lado. Yo que ustedes no me esperaba el minuto, sino contaba las que hice de este lado y las replicaba de este. ¿Para qué? Para que la cintura nos quede parejita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vámonos a nuestras abdominales de reversa, de reversa mami. Igual pongo las manos aquí abajo de las pompas y hay que empujar las piernas en esta dirección. No hacia arriba, sino hacia nuestra cabeza. Comencemos. Un minuto también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a finalizar ya que nos encontramos aquí en el piso estirando las piernas y lo que vamos a hacer es tocar con nuestra mano izquierda la punta de la punta de nuestro pie derecho y viceversa. Lo que voy a hacer es 30 de cada lado, ya saben, parecido al que ya hicimos de 1 y 1 y con esto cumplimos nuestros dos últimos minutos. Vámonos, todo lado derecho primero. ¡Una, dos, venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos para el otro lado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!